El presidente López Obrador también defendió nuevamente el proyecto del Tren Maya que se declara una obra de seguridad nacional. Aseguró que la medida se tomó por la intervención del gobierno de Estados Unidos al financiar a pseudoambientalistas, al tiempo que rechazó que alguno de los funcionarios de su gobierno haya incurrido en algún desacato por haber reanudado las obras del tramo 5, pese a que existe una suspensión definitiva. Que se declara esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria. Se están aplicando tácticas dilatorias, porque no hay justicia expedita. Hijo, qué fuerte que el presidente de la República diga que está interviniendo un gobierno extranjero. Muy fuerte, porque después puede haber también repercusiones internacionales. Por su parte, Adrián Fernando Novello, que es juez federal en Yucatán, aceptó a trámite el incidente de modificación o revocación promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, pero rechazó revertir la suspensión definitiva que concedió y con la cual ordenó frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Sin embargo, el juez sí modificó una parte de la suspensión definitiva otorgada en mayo pasado, pero no hizo público en qué consisten los cambios.